consejos prácticos para afrontar la depresión el primer paso es aceptar tus sentimientos no te sientas culpable por estar deprimido todos estamos expuestos a momentos difíciles encuentra apoyo en tus seres queridos hablar de tus emociones puede ser catártico no subestimes el poder del apoyo emocional haz ejercicio regularmente la actividad física libera endorfinas que son químicos naturales del cuerpo que te hacen sentir más feliz y relajado mantén una alimentación saludable come alimentos ricos en omega 3 y vitamina b que se ha demostrado que ayudan a reducir los síntomas de la depresión dedícate tiempo a ti mismo cada día si leer dibujar o escuchar música encontrar un hobby te ayudará a despejar tu mente finalmente no dudes en buscar ayuda profesional los psicólogos y psiquiatras están capacitados para ayudarte a superar tus dificultades recuerda no estás solo síguenos para más mi nexus 3.0